Esta noche solo tú, la luna entre los dos Oh, 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 oh Hoy te quiero conquistar, entregarte mi amor Oh, 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 oh Eres lo que yo más quiero El mundo gira en torno a ti Pídeme lo que tú quieras Yo solo quiero una noche más Así que nena, mueve la cabeza Si tú te acercas, mami, lo reza Manos arriba, empiece la fiesta Si no eres tu gata, será mi digresa Tú ve los grados, todos pegados Cuerpos calientes y el tuyo mojado La música alta que llega el verano Saltamos, besamos y siempre bailamos Así que nena, mueve la cabeza Si tú te acercas, mami, lo reza Manos arriba, empiece la fiesta Si no eres tu gata, será mi digresa Tú ve los grados, todos pegados Cuerpos calientes y el tuyo mojado La música alta que llega el verano No saltamos, no estamos y siempre bailamos Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto, han pasado el control No puede estar lejos Sub, sub, sub No puede estar así No olvidarás Junto a la que suena lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? No olvidarás Solamente mi amor se irán contigo No olvidarás No olvidarás Junto a la que suena lloraré igual que un niño No olvidarás Si yo voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte No te arrepentirás Solo ven conmigo Que hoy voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte Mami yo sé que tú no te arrepientes Y pides más Oye la verdad ¡Todo el punto! ¿Qué tal? Soy el chico de las policías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Me ha devorarte en el alí Hoy es noche de sexo Voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Me ha devorarte en el alí Hoy es noche de sexo Hoy es noche de serías mía Tengo una canela Con tu amuela Y ball en el alí Y anulia De seguida la vera Él es la protagonista de mi novela Llís y nera conmigo hay que hera Hora esa romantica Please Take a kiss No 땡 такой ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!